samper y petro dios los hace y la brujería los junta columna de césar álvarez para la revista alternativa entre las 8.000 y 15.000 razones por las que el resto samper y gustavo petro podría juntarse el expresidente y el actual mandatario optaron por la brujería no sé si se deba a lo oscuro de sus pasados o a un hechizo o si se trata del mismo mal de ojo que les impidió ver la financiación de sus campañas presidenciales y ciertamente un futuro digno para el país lo que sí se sabe es que a través de twitter ambos han descrito la convención del partido político español box como un aquelarre una palabra de origen vasco que la real academia española define como junta o reunión nocturna de brujos con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío para sus prácticas mágicas o supersticiosas este tuit publicado por el presidente samper y retuiteado por gustavo petro hace un par de días dejan evidencia la fascinación de ambos por lo supersticioso su desprecio por la libertad en especial la de pensamiento y lo delirarte que es su graciosidio según ambos la convención del box también fue el sitio de encuentro del manicomio del fascismo mundial en donde el odio era el tema central odio a los pobres a las mujeres a la población lgbti a la paz a los derechos humanos y a lo público todo este odio según ellos a nombre de la escoria política de españa empecemos por el final primero si el fascismo mundial como lo aseguran sanper y petro propesa odio a lo público los que están de manicomio son ellos mismos no hay otra ideología política que enfatice más el poder del estado que el fascismo el fascismo sueña con la total subordinación del individuo ante el estado o como el vial el epigrama de lussolini todo en el estado nada fuera del estado nada contra el estado sanper y petro comprensiblemente por su locura confunde el fascismo con libertarismo una filosofía política que aboga sólo por una mínima intervención estatal en el libre mercado y en la vida privada de los ciudadanos segundo a los que sanper y petro llaman fascistas odian la pobreza no a los pobres los convocados en madrid sueñan con una economía robusta independiente y autosostenible en la que el empleo y el crecimiento sean el corazón y el alma de sus naciones mientras que la libertad y el orden su mente y su visión sanper y petro irónica y secretamente odian al pobre y aman la pobreza la de los demás por supuesto o como interpretar que en 1994 sanper prometiera un sartén social y entregará un sartén vacío o que en 2022 petro prometiera esperanza y esté entregando incertidumbre será que en el fondo como dicho por el mismo petro ambos saben que si los pobres dejan de ser pobres se vuelven de derecha o según ellos por fascistas de manicomio tercero si de odio a mujeres y a la población lgbti se trata a sanper y petro se resolvía que ellos han bebido de la pócima cocinada por stalin en la unión soviética mao en china fiel en cuba y los ayatolas en irán una pócima cargada de odio hacia mujeres y población lgbti por igual por último los brujos también se embrujan o por lo menos la memoria de los brujos es tan buena que saben que olvidar o como explicar que en 1995 siendo presidente sanper reglamento los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada más conocidos como convivir y que gustavo petro por la parte del grupo terrorista que 10 años antes cometió la barbarie del palacio de justicia será que como por arte de magia se resolvió lo del odio a la paz y los derechos humanos el tuit sanper petro estuvo lleno de negras intenciones si querían hechizar a los colombianos de cara al 2026 el mensaje es claro despierten de su propio embrujo colombia no come cuento libertarismo no es fascismo el capitalismo es la mejor receta contra la pobreza igualdad y respeto son las bases de la democracia y las armas y el terrorismo no son y jamás serán una forma de lucha y si deja que la red se trata colombia creen en los milagros no la brujería ojalá dios haga uno para que los 739 días que partan para el 31 de mayo de 2026 se pasen volar hasta la cuenta regresiva continúa